Vamos a escuchar los acuerdos que tuvo al interior del ministerio el señor gerente, un ratito señor gerente. Por favor, acá nosotros tampoco podemos caer de repente a las falsedades, a las mentiras que hace su intervención los señores fiscales acá. Según el informe de los vigilantes, mencionan que desde hoy ellos están declarados ya en feriado largo. ¿Qué tal sinvergüencería de ellos? Hoy día, hoy día es día laborable que necesariamente ellos quieren se compren sus labores, pero eso no estamos viendo. Acá, señores pobladores, señores pobladores, señores pobladores, señores pobladores, señores pobladores, Nuestras autoridades están presentes acá. Hoy es un lunes laborable que necesariamente ellos tienen que estar acá. Queremos que nuestras autoridades toman cartas en el asunto. Acá está el señor vicepresidente del gobierno regional que también tiene que dar su punto de vista frente a esto. A ver, posiblemente van a informarnos los acuerdos que tuvieron al interior de esta entidad. Es necesario que el pueblo tiene que estar enterado y cerciorado de todo lo que está pasando. Señores. Por lo tanto, vamos a darle el espacio al señor gerente y al señor vicegobernador que necesariamente tiene que informar. Bueno, señores, aquí más fuerte. A ver, señores. Creo que ustedes son testigos que venimos caminando desde la mañana. Aquí nadie está evadiendo ninguna responsabilidad, muy por el contrario. Lo único que les quiero pedir es que seamos consecuentes con el dolor de la familia. En estos momentos el presidente de la fiscalía ya llamó a la fiscal encargada y la fiscal encargada las está esperando a los familiares en la dirinque, de donde hemos venido. Ahorita ellos tienen que volver. Ellos, escuchen, por favor. Escuchen. Los familiares con sus abogados tienen que entrar ahí y tienen que hablar con la fiscal para que la fiscal les informe hasta dónde van los avances. Y si no está avanzando, ya ellos tienen las pautas para poder ejercer la presión. Pero lamentablemente, señores, hasta ahí nomás llegamos nosotros. Más allá de eso no podemos. ¿Cómo quisiéramos que la cosa sea diferente, amigo? Si a mí me mataran un hijo de la plena seguridad, que no haría esto. Me volvería loco. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde tiene normas, donde hay leyes y no podemos tampoco violarlas. Entonces, tenemos que agarrar ya la fiscal. Dicen que en Lima se está tramitando el que estos personajes sean trasladados para acá. Sin embargo, el otro carro y el otro cuerpo ha sido encontrado en Canta. O sea, para la zona de la jurisdicción de Lima. Entonces, señores, aquí tenemos ahora que ponernos a trabajar en conjunto, por favor. Entonces, le pido encarecidamente, y yo ahorita voy a irme a la municipalidad para poder convocar a mis abogados. El vicegobernador también va a hacer lo mismo. Porque tenemos que ayudar de nada. Vale ayudar solamente con aplausos y gritos. A las cinco de la tarde se está convocando a una reunión. Tanto los transportistas, asentamientos humanos, comerciantes, todas las federaciones. Porque, señores, llegó el momento de que Pasco se una para que ningún delincuente vuelva a tocar a ningún hijo pasqueño. ¡Sí! ¡Queremos que haciéndolos juntos! ¡Queremos que haciéndolos juntos! ¡Ok! La reunión va a ser en el municipio, y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Por favor, quiero reiterar, reiterar, dejemos las enemistades, dejemos el egoísmo, y comencemos a trabajar como pequeños todos juntos. Acá no importa el color de raza, credo, religión, nada. Lo que interesa es que cuando un delincuente te apunta con una pistola, no te pregunta de dónde eres, simplemente te mata y punto. Entonces tenemos que estar juntos todos, por favor. ¿Ok? Vamos a llevar, hay que hacer que la familia vaya ahorita, porque la fiscal está ahorita allá. Pero ojo, señores, les pido un favor, es importante que la familia se siente con la fiscal, y que la fiscal esté concentrada en ellos, no en la gente que esté en la calle, por favor. Porque si estamos afuera, mira lo que ha pasado hace un momento, casi voltea una moto. Gracias. 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 Gracias.